Y aquí tienes otra de las super unidades familiares que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones. Para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes la más buscada, Jeep Grand Cherokee Limited, año 2012, escuchaste bien, Jeep Grand Cherokee Limited, año 2012. Pero lo sorprendente y espectacular de esta super unidad es que solamente tiene 8000 millas de uso. Si buscas una unidad tope de línea en excelentes condiciones y te quieres economizar miles de dólares versus comprar la nueva, ya la encontraste en la ciudad señorial de Ponce. Observa bien este video, aprecia y admira la calidad y los detalles en ella y esta unidad te trae un montón de extras que la Grand Cherokee Limited regulares no trae. Y arrancarás para Ponce y te llevarás esta unidad para deleite de toda tu familia y como te dije, te vas a economizar miles de dólares versus comprar la nueva. Observa su pintura gris en espectaculares condiciones, su bumper, sus focos de niebla. Esta unidad te trae un sensor frontal que si vas en una velocidad constante y no pega freno y hay un carro en el medio, ella desacelera la unidad para que no vayas a tener ningún choque en ella. Esto es otro sistema de seguridad para que tu familia esté súper protegida y súper segura. Esta unidad te trae sonrú, sistema de entretenimiento, aros Sport 20, tiene sistema de navegación, DVD. Bueno, esto lo tiene todo, esto es lo que le hace falta estar en la marquesina de tu casa. Observa su pintura en espectaculares condiciones. Observa sus aros de aluminio. Observa sus gomas con más de un 95% de vida. Observa por debajo en impecables condiciones. Como solamente se esmera en encontrar las Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos. Ahora quiero que veas el área frontal. Observa sus aros. Observa sus gomas. Y observa la suspensión. En espléndidas condiciones. Como solamente Magic Auto se esmera en encontrarlas. Y te recuerdo que ya esta unidad ya entró al departamento de servicio. Donde nuestros técnicos hicieron una inspección de extremo a extremo. Una certificación. Desde la A hasta la Z. Cambio de aceite y filtro. Todos sus fluidos verificados. Y por supuesto esta unidad tiene garantía total de fábrica. Y adicional la inspección de los técnicos de Magic Auto. Ahora quiero que te deleites. Que te sorprendas con las condiciones brutales del interior. Observa sus paneles en piel con combinación de madera. Por supuesto cristales eléctricos, seguro eléctrico. Tiene memoria para grabar tres posiciones de la butaca del chofer. Observa su tapicería en piel. En nítidas condiciones te trae el sistema de respiradero para que la piel no craquee. Por supuesto asiento del chofer eléctrico. Alfombra originales. Esta unidad te trae guía en piel, controles de radio en el guía, cruz control, bluetooth. Esta unidad te trae sistemas de navegación. Y adicional te trae cámaras de reversa para que tengas visibilidad todo el tiempo al mover esta unidad. Y tu familia esté bien, bien segura. Adicional a esto, cuando pongas la reversa, los dos retrovisores bajan para que tengas visibilidad todo el tiempo. Al mover esta unidad para atrás. Si hay algún niño, si hay alguna acera para que no vayas a rasparla. O si hay algún niño, no vayas a ver un accidente. Esta unidad te trae homelink para programar los beepers de entrar a tu casa. Y como te dije, sistema de navegación para que sepas todo el tiempo donde vas. Algo más de seguridad. Esta unidad te trae llave inteligente. Usted tiene los dos sets de llaves. Y sistema premium de sonido. Sigo observando todos los detalles. Por supuesto, son luz. Vamos a seguir enseñándote todos los detalles en ella. Observa el área de pasajeros. Observa el mega espacio de viernes. Sus alfombras originales. Y como te dije, esta unidad cuenta con sistema de entretenimiento. Mira que espectacular está. Esta Super Grand Cherokee Limited. Año 2012. Con tan solo 8000 millas. Esta unidad te trae con puertas eléctricas en el área de carga. Para fácil acceso al área de carga. Te trae el cargo cover. Te trae el subwoofer. Observa que brutal se encuentra el área de carga. Aquí tienes otras gavetas adicionales. Y todas estas unidades te traen doble salida de mufflers. Y esta unidad te trae sensores de reversa. Para que tengas visibilidad con la cámara. Y sepas si estás cerca de algún objeto fijo. Y con el toque de un botón. Puedes cerrar la compuerta del área de carga. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de esta Super Grand Cherokee Limited año 2012 con tan solo 8000 millas. Se acomode en tu presupuesto. Y aquí tienes el motor 5.7 litros. Ya verificado. Inspeccionado. Y certificado por los técnicos de Magic Autocorp. Se encuentra con toda la garantía de fábrica. Y lista. Para que llegues a Ponce. Y empieces a disfrutar de ella. Con toda tu familia. Te invito cliente exigente de Puerto Rico. Cada como cientos de personas. Que nos han dado la oportunidad. De visitarnos en las facilidades de Magic Autocorp. En la ciudad señorial de Ponce. Y han corroborado que Magic Autocorp. Solamente trabaja con unidades A1. Unidades usadas premium. Y nos han dado la oportunidad. De estructurarle el mejor negocio. Y se han llevado las unidades desde Magic. Para todos los extremos de Puerto Rico. Dime que no está espectacular. Esta Super Jeep Grand Cherokee Limited. Año 2012. Con tan solo 8000 millas de uso. Que solamente se esmera en conseguir. En óptimas condiciones. Para ti. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic.